¡Wow! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa señorita? Hoy voy a hablar de un personaje del año 1700. A mí me gusta mucho todo esto, el Barbie Piña. Así me encanta, me encanta. Y los titulo directamente diciéndoles... El hombre que obligaron a ser mujer. Así, lo obligaron a ser mujer. Como Ricky en el fitito. ¡Ay Dios! Les voy a hablar... Tiene el nombre re largo, pero se lo voy a decir. Charles Genevieve, Luis Auguste, André, Timoté, Deón, Debaumón. Todo ese nombre, para decirle Charles Baumón o así, o Geneveve. ¿Cómo lo vamos a llamar nosotros? Vamos a llamarlo... Carlitos. No, Carlitos no. Vamos a llamarlo Charles Deón o Mademoiselle Bemón. Cualquiera de esos cosas así. Nació el 5 de octubre, difícil. Bueno, es decir, la... Mademoiselle. La Mademoiselle. La Bemón o el Deor. Pero vamos a decirle... Vamos a decirle Mademoiselle Bemón. La Bemón. Bueno, era hijo de un abogado francés y de una familia de la alta sociedad. Pero pobre. O sea que tenía mucho abolengo, pero muy, muy, muy poca plata. Es educado en lo más de lo más y recibido a los 20 añitos con calificaciones deslumbrantes de abogado. Como el papá, porque lo que estudió, lo estudió como el papá. Se lo veía al papá nada que ver con el papá porque el papá era muy picaflor, pero él no. Y todo el día se la pasaba el... La Bemón todo el día haciendo esgrima y esgrima. Le gustaba el deporte. ¿Es un deporte? Sí. El esgrima, el esgrima como loco. Gimnasia y esgrima. Gimnasia y esgrima. Es verdad. Y ahora lo pensé. Fue el más joven de los abogados, que entró directamente a la corte de Luis XV. Qué bueno. Físicamente era petizón, sin nada, 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 nada de barba y rasgos femeninos. Sí, pero era un hombre más. No llamaba la atención. Mirá la cara de mí. A ver un famoso petizón y con rasgos femeninos. No es como vos decías, el gordo de cara de mujer. No, nada que ver. Nada que ver. Nadie le decía nada, nada de nada. Un día, en un bailongo de disfraces, en el palacio de Luis XV, estaba, lo ve Luis XV a lo lejos y dice, ¿Quién es esa mademoiselle? No sé cómo se dice. Mademoiselle. Mademoiselle. ¿Quién es ese mademoiselle? Y le dice, es la Charles, es la Charles que se montó. Sí, la Charles que se montó. Se montó. Y se le ocurrió a la Luis XV, una brillante, y le dijo, vamos a hacer, lo unió, vamos a usarla, y la unió a la red secreta de espías llamada Le Secreto Roy. Le Secreto Roy. El secreto del rey. El secreto del rey. ¿Ah, Roy? Roy. Roy, bueno, el secreto del rey. Entonces lo mandaron como primera misión, como las relaciones entre Rusia y Francia eran nulas, nulísimas, porque todo manejaba Inglaterra, lo loco, y Rusia solo permitían entrar mujeres y niños. Los varones no lo dejaban pasar a la Rusia. Está lleno ya. Ya está lleno de varones, no, 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 no. Para varones estamos nosotros. Eso mismo. Rusa, Rusia. Y lo mandan en 1755 para que contacte a la zarina Isabel Petrovna. Ah, Isabel Petrovna, para que vaya de cortesana y de una manera que le vaya de informante, para que le acerque todos los tejes que había en Rusia a Francia. En una de esas, del príncipe, había un príncipe que se llamaba Gustavo Conti, como Gustavo Conti. Sí, el de gran hermano. Lo manda montado a San Petersburgo, le truchea al DNI, al nombre de Lía Beaumont, al Charles, lo hace llamar Lía Beaumont, y Felicia, hermosísima, va a Rusia y se hace amiga de la zarina. Y gana su confianza. Uy, lo quebró engordado. Ah, tremendo. Todo gordo la zarina. La zarina. Ay, loco, ¿no? Que me distrae. Gana su confianza, tanto que la zarina lo nombra su lectora oficial. O sea, que Lía Beaumont, que es un tipo montado, le empieza a leer, 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 leer. Ay, confianza. Que desde Francia empiezan a pensar, este loco se está comiendo a la zarina. A la zarina Isabel. Y no engordaba. Que estando tanto tiempo con él, no se da cuenta, no se da cuenta que es un hombre montado. La zarina, la zarina no se daba cuenta, era totalmente lampiño. Tenía buenas formas y eso ayudaba. Le va tan bomba que Luis XV está feliz que lo vuelve a llevar varias veces más a Rusia. Y Bea venía, y Bea venía con información. Y otra vez lo mandó directamente de varón, haciéndose pasar por el hermano de la mujer que le fingía a la zarina rusa esta. Entonces, ¿podés creer que la zarina también se come el teje de que es varón y de que es hermano de la que le leía los libros? No, un teje tremendo. Bueno, pero debería estar realmente muy bien. Muy montado y muy montado de hombre y muy bien montado de mujer. Pero ni una manoteadita nada tuvieron antes como para chequear. Parece que no, no se sabe de esos tejes si hubo sexo o no. Se hace re amigo de él, la mina esta, la reina de Rusia. Y va a ir haciendo de hombre y de minísima, de todo a la vez. La boluda se da, no distingue a que se pensaba que eran dos personas. Bueno, bueno, era así. Después como capitán estuvo en la tropa, después en otra de las misiones que lo mandaba, estuvo en la tropa como combate, participando en las batallas contra Inglaterra, fue herido, volvió a Francia y lo encontraron con la cruz de la orden de San Luis. Muy bien. No, no, por un lado hizo de varón a mucho tiempo. Sirvió en la guerra a los siete años y bueno, como era útil, lo mandaron de diplomático a la Luis XVI, lo manda de embajador a Londres para negociar la paz. Y ver el espionaje que redaba y se hacía y cuando pasaba esto, se disfrazaba de mujer e iba a investigar estando de embajador en Inglaterra. ¿Qué sabía? En un momento él sacó su puto interno y le encantaba comprarse, ¿saben qué? ¿Qué? Corsets. Entonces iba y coleccionaba corsets para tener cinturita, cinturita. Pero era por el trabajo. Por trabajo, él lo hacía por trabajo. ¿Y los pechos? Los pechos tenían pielcita arriba, capaz que era gorda, que adelgazó que le quedan tetas de gordo, ¿viste? Entonces, en un momento, era tan feticha ira con los corsets, que este noticio, imaginate que la que le vendía los corsets, se lo contó a una, esa una, otra, otra, otra. Y estaba ya en un momento todo Londres enterado de este teje. Que el embajador compraba corsetas de Ushemot. Y estaba la canción. En su corset, cuando sale la luna, aparece el puto ruso. Claro, 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 claro. Entonces, en un momento, como en un momento estaban todos dudando, será mina, será varón, será varón, será mina. Será mujer. Empezaron a darle, callate, Carlos. Todo se puede cantar. Callate, Carlos. Callate, Carlos. Perdón, perdón. Estís tratando de llevar un niño de una historia, por favor. Y me decís pavadas. Vuelvo, vuelvo. Entonces, dudaban si era hombre o una mujer. Entonces, empezaron a levantar apuestas. 300.000 libras. Entonces, eran los que apostaban para ver si era varón. Entonces, la dualidad sexual se hace voz populi en Europa. Tanto que lo llamaron a este famoso Casanova, el que se levantaba a mina, troche moche, para ver si se le agarchaba a la Mademoiselle Bemón. Y vos podés creer que la Mademoiselle Bemón lo engañan de tal manera que dicen, es una minita posta, 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 posta. Estaba en Inglaterra, y el problemón de Londres estaba como loco. Entonces, había una que le tenía bronca desde Francia, que era Madame Pompadour, que es la que se comía al rey Jorge. Y le tenía una bronca desde Francia, y le llena la cabeza al rey Jorge. Y le dice, ay, sacá a este embajador, porque era embajador, la bomón. Entonces, sacá, y pon uno nuevo, pon uno nuevo. Y le hizo la vida negra a la Mademoiselle Bemón, que era bondado. Este embajador aburrido, publicó panfletos injuriándolo, y diciendo, qué raro que con 40 años no tenga barba. Y que había ido a Londres por la libertad que había para trasvestirse y bla, 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 cuando llega a estos oídos de Luis XV, le retira la pensión. Y lo deja en Pampa y la vía. ¡Hijo de puta! Por favor. Por todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho el embajador, y todo eso queda en la calle, porque andaban diciendo que era... Se sacó la guache. Andaban diciendo que era mina y todo eso. Entonces, la bomón, la Mademoiselle, la espía, se va a Ámsterdam. Entonces, empieza a escribir las memorias, y había unos documentos secretos que eran muy jugosos, y al Luis XV no le convenía que los ventiles. ¿Secretos? Nada, nada, todo relativos al plan de Francia para invadir Inglaterra, bla, 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 con una conmoción política a ambos lados del Canal de la Mancha. Mandaron un intermediario. Y esto, directamente un chantage, le dio todos los documentos secretos, pero le pidió el gobierno francés, el reinado francés, que declare que era mujer. Llamaron una junta médica trucha, le dijeron, sí, vos sos mujer, le dijeron, para que Francia quede bien con Inglaterra. Vas a ser mujer. Con la excusa fue educado como hombre, pero para que pudiese ser padre y heredar tierras de su padre, parece que los únicos que le daban eran la descendencia masculina. Eso mismo. Por eso, habían hecho todo este teje y había mentido que era mujer, pero realmente era mujer. A cambio de este teje, un jugoso acuerdo económico renunció a su actividad militar, se le obligó a no ir a Francia, solo que vaya de mujer, y desde ese momento, te llamarás Mademoiselle de Bémont. Mademoiselle de Bémont, nunca más. Las apuestas de todo Londres se pagaron, porque al final, lo dice el rey Luis XV, soy mina, porque lo acosaban, le pedían matrimonio, los galanes estaban enamorados, la volteaban a ver qué tenía, seguían apostando, en las calles le pedían que muestre y se baje la bombacha. Y con todo esto de que le declararon mujer, chaupichu a todos. En 1774, Luis XV, y sube Luis XVI, que fue el de María Antonieta y todo eso, vuelve a Francia, montado de capitán, babá, 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 y todo eso, y decir, quiero que me reconozcan como hombre, quiero que me... Y se negaron rotundamente, no lo reconocieron. Ahora, se habían ensañado. Se habían ensañado, le estaban haciendo la vida multicolor, multicolor. Le presentaron a María Antonieta, él tuvo el tupé de cargarla, María Antonieta, diciendo que tenía un mal gusto tremendo, le dijo, comparó su vestido de cola larga y mucho adorno con los modales de un granadero, le dijo. María Antonieta, como estaba en la nube de pedo, total, total, y le dijo, le regaló un abanico y un finísimo ajuar, realizado por la mejor costurera de París. Dada, bueno, hablá, le dijo, será un granadero, leru, leru, le dijo. Montado en mina, se fue a vivir a su pueblo natal. Y ni un sobresalto y aburrida hasta último momento. Entonces, dice, ya que soy mina, y ya que sé, soy soldado, y todo eso, ¿por qué no me meten para liderar la división de soldados femeninos? Ah, muy bien. Y que le dijeron, no, 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 porque te quedes, podés comer a todas las minitas soldadas. Déjenla vivir también. Se fue a Londres de nuevo, en 1785, por lo menos la agulteaban un ruto, y ahí renunció a vivir de tipo, y vivió directamente como Mademoiselle Bémont. Hasta 1789, que la Revolución Francesa lo privó de la pensión, y dijo, yo soy revolucionaria, yo soy revolucionaria. No, mi amor, llegaste tarde, no te damos más bola. Se dedicó, como su oficio, aparte de soldado, era, jugaba al esgrima y todo eso, dio clases particulares de esgrima, se batió a duelo con uno, todo eso, y nada, tuvo una estocada fuerte, y quedó postrada por muchos años. Murió a los 82 años. ¡Qué vida! Y la autopsia dio que era hombre. Cuenta que 15 testigos afirmaron que sus órganos masculinos estaban perfectamente desarrollados, pero tenía formas femeninas, y tenía un poco de pecho, pielcita floja, de gordo engordado y vuelto a adelgazar, eso mismo. Les traje esta historia hermosa, de a un hombre que le obligaron a ser mujer sin querer saber él nada de eso. Chicos, chicos, ¿qué? Tengo un tema precioso de la señora María Marta Serralima, que más o menos define lo que le pasó a Mademoiselle Bemón. Por lo menos, como toda mujer se sentía él, entonces yo no se sentía como toda mujer. Entonces, más o menos le cantaba el Luis XV, como toda mujer, yo me entrego el amor, le contaba esto al señor, a la señora Mademoiselle Bemón.